Bueno, vamos a continuar. El nombre de la tercera canción es Para Seba. Dijo que soy muy especial, mi cara brillará, hoy lo sé. Trabajo reputación, viajes al dolor, nada de lo que veas es real. Hola mírenme, acá estoy otra vez, y ahora seré quien quiera ser. Un duro bueno, un duro blando, un tipo del que hablar. Esa es la idea, de esta manera recordarle a la gente el que dirán. Mi trabajo será mostrar lo que te hace popular, conmigo todos cantarán. Esto es tan falso que yo pienso que la gente no lo creerá. ¡Vamos! 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 Yo ya no estoy en LARWA Y ahora no sé quién mierda soy. El falso juego de la mentira me deja sin hablar Hoy es el día, cambiar mi vida y buscarme otro canal Insultos por vulgar pasión, falsa convicción Nada de lo que veas es real No seré tus ganas de reír y también de llorar Nada de lo que veas es real Que raspo la convasión de tu visión Solo en tu cabeza es real Nada de lo que veas es real Nada de lo que veas No seré tus ganas de reír y también de llorar No seré tus ganas de reír y también de llorar No seré tus ganas de reír No seré tus ganas de reír No seré tus ganas de reír y también de llorar